Buenas chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a reaccionar a la final de la Copa del Rey Real Madrid Osasuna Así que chicos, sin más que decir Sin mucha introducción Pasamos a reaccionar a ella Bueno, pasamos a ello Aquí Vamos a ponerlo en grande Ahí Vale, de momento Aquí viene, mirad que paradón chicos Mirad aquí que jugada más buena Hostia chicos Ahí le ha metido una pata de karate que flipas Ahí no sé cómo la ha podido despejar la verdad No lo entiendo La verdad os voy a ser sinceros Es la primera vez que reacciono a un partido realmente tan bueno Realmente tan bueno Es la primera vez que reacciono a un partido En general No sé cómo lo haré Estoy por poner el sonido un poquito bajito En plan Cosa así o así Buah, qué malo ha sido ahí el cabrón Pues anda, aquí viene el Vinicius No, voy a bajar el sonido de todo Buah, por ahí estamos eso Ahí Uff Qué poco le ha faltado Uff, qué poco le ha faltado Uff Gol No Tira Ha tirado muy lejos Va a tirar No, no va a tirar Ahí tira Gol Ahí gol No Gol Mirad Ahí el entrenador No me acuerdo cómo se llamaba La verdad El entrenador del Real Madrid Está desesperado Eso Ancelotti Madre mía Ahí no le ha pisado Al portero La cabeza De milagro Guarros Vinicius Que ha escupido En todo el campo Y encima Encima es que se ha visto Todo el Escupitajo Ahí debería haber tenido Una facilidad Para meter un gol Que flipa Pero le han hecho una falta ¿Sabéis? Qué feo eres Cabrón Este A ver si sale Este Qué feo es el cabrón Y tenía que ser de noche Ahí porque Bueno no De noche no Porque jugaron En el campo del Sevilla En el Olympicus En el Olympico ese O sea No tenía No era de noche Porque yo lo vi Y era de Yo lo vi En directo Y era de día O sea De noche no era Pero es que Como llevan Manga larga Algunos llevan Manga larga Fijaros Este de aquí Este de aquí Lleva manga larga Este lleva manga larga Este lleva manga larga Este lleva manga larga De blanco El tramari Gol No Y no ponen El gol Del minuto Dos O ya salió Este resumen Está un poco Mal hecho Chicos Porque el gol Del minuto Dos No ha salido Van de momento Cero cero El gol Del minuto No ha salido Vaya El anuncio Chico Este resumen Chicos Está un poco Bastante mal hecho Os fijáis Llevan manga larga Todos Eso es que era de noche O Hacía frío No me dio gol De mi lado Vaya falta Chaval Mira, mira Ahí viene el gol Ahí viene el gol No No ponen los goles Chicos Esto es increíble Esto es increíble No ponen los goles Yo estoy flipando Ahí Un gol Coño Un gol Joder No me parece a mí Que no pusieran los goles No Nada Ahí no marcaba Ni de coña Si lo ten Vamos Ha disparado Super flojo Ahí va a disparar Nada Quiero ver un disparo Concreto Y unas cosas Concretas Que le habían hecho En el partido Nada Se lo fuera Se lo fuera Se lo fuera Desde Desde ahí Desde ahí Podría disparar No Desde ahí Ya no Desde ahí Dispara Pero Lo ha parado Desde ahí Podría disparar No Desde ahí Ya no Vamos a cargar Vaya Vaya paradón Chaval Vamos Dale Gol 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 No Entiendo Ese resumen Porque Ah Ese es el Gol del Minuto Dos Gol 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 Ese es el Otro gol Que ha habido Este chaval O que no haya Organizado esto Lo ha organizado Muy mal El segundo El Real Madrid Este es este Pero marco En el minuto Setenta y ocho Si no me equivoco Bueno pues ya está chicos Vamos a quitar a este Si os ha molado el resumen Dejar un like Suscribiros Activar la campanita Y pronto nos vemos